Hola chicas de youtube sean bienvenidas a este nuevo video que bueno les vengo a enseñar un pequeño truquito que por ahí me enseñaron que bueno si funciona primeramente ya que he visto en muchos canales o en muchos videos de youtube que he buscado durante todo este tiempo antes de subir este video que la mayoría bueno no funciona bueno el tutorial trata sobre como saber quienes visitan tu perfil de facebook y quienes te eliminan de facebook bueno es un paso super sencillo super fácil los procedimientos así que bueno comencemos lo que van a hacer es dirigirse al link que les dejo debajo del video que es esta paginita ok bueno se van a ir y les va a salir esto y en otra ventana de su navegador van a abrir su facebook ok lo van a tener abierto yo acá lo tengo ya abierto ok una vez que este abierto el facebook y tengan la pagina se van a dirigir hacia la pagina y le van a le van a dar click aquí donde dice conectar a facebook o con facebook le van a dar click y van a esperar eso va a servir para que los dos de la pagina y el facebook se conecten y puedan recibir la información ok bueno lo que van a hacer después ustedes es registrarse ok se van a registrar le va a salir unos formularios al momento que ustedes hacen clic en conectar con facebook le va a salir unos formularios ustedes van a llenar con su correo electrónico su contraseña y lo van a volver a repetir y le van a dar en aceptar ok una vez que hayan ya hayan estado registrados entonces una vez que tú te hayas registrado vas a poder comenzar a ver quiénes han estado mirando tu perfil y cómo te vas a ir a esta opción que dice quien me visita y te va a salir este casillero que bueno sale con tu foto de facebook y solamente vas a iniciar sesión con tu contraseña de facebook ok le vas a poner iniciar sesión y vas a esperar unos cuantos minutos porque eso está recopilando toda la información que bueno quienes han estado mirando tu facebook verdad vas a esperar y te va a salir una lista de contactos que tal vez lo tienes agregados en facebook o si no bueno pues no lo tienes como amigo en facebook por ejemplo yo aquí tengo un contacto que bueno no lo tengo agregado en facebook y para saber quién es él le vas a dar clic aquí y bueno te va a salir el facebook de la persona que ha estado mirando tu perfil y bueno no lo tienes agregado como amigo y bueno así vas a estar mirando todos los contactos y también puedes ver la hora que han estado mirando la hora y el día que han estado mirando tu perfil de facebook en esta parte ok también puedes ver lo que ellos han estado mirando de tu perfil de facebook por ejemplo en el contacto te va a salir en esta parte este mensaje que dice bueno pues he estado leyendo este historial le vas a dar clic aquí en el enlace que te sale y te va a salir otra pestaña en facebook de tu perfil que bueno lo que he estado viendo esa persona puede ser fotos videos o lo que tú hayas colgado en tu perfil ok y así vas a ver todos tus contactos tú pacientemente porque bueno yo estoy haciendo este video súper rápido porque mi audio está un poco mal ok y bueno me voy a tardar un montón y no se va a lograr grabar este video ok ahora vámonos a la opción quien me elimina de facebook solamente te vas a ir en esta parte le vas a dar clic aquí y bueno de nuevo te va a salir la barrita de carga te puede demorar un poco ya que tal vez es tu primera vez que haces esta pequeña actualización o truco para saber sobre quienes ven tu perfil te puede tardar pero si ya has utilizado o utilizas diariamente no te va a demorar casi nada ok vas a esperar y te sale una lista de amigos o de tus contactos pero eso no significa que ellos están eliminados de facebook no no se vayan a estar diciendo que todas estas personas me han eliminado de facebook no eso no significa que bueno que te hayan eliminado tú vas para saber que quienes están eliminados en esta parte te va a salir se han encontrado diciendo se han encontrado cambios en tu en tu relación con esta persona o sea en tu relación de amistad con esta persona si dice esto significa que si te ha eliminado de facebook lamentablemente pero si sale no se han encontrado cambios de amistad con esta persona significa que no te ha eliminado ok tú vas a leer así todos los contactos y bueno te vas a dar cuenta quienes han eliminado y quienes no y así tú vas a poder realizar este pequeño truco todos los días que deseas para actualizarlo le vas a dar click aquí y las nuevas personas que están comenzando a visitar tu perfil es para actualizarlo no y bueno eso fue todo lo que tenían que hacer para saber quienes visitan tu perfil y quienes están eliminados de facebook y bueno eso fue también todo mi video espero que les haya gustado se suscriban para más trucos más packs más tutoriales y nada eso fue todo hasta la próxima soy MegaCabuCube y eso fue todo bye